Primero, una introducción para esta presentación. Hoy voy a entrevistar una mujer se llama Julieta Benoit. Ella nació en Argentina, vivió en Francia, regresó a Buenos Aires y se mudó a los Estados Unidos. Se conozco porque ella es una amiga de mi madre. Mi madre presentó a mí a Señora Benoit. Primero, vamos a preguntar sobre las razones para todas sus mudanzas. Primera pregunta. Recuerda la razón para su familia mudaron a los Estados Unidos a Argentina y tus razones para mudar a Francia a los Estados Unidos. Bueno, primero, cuando me mudé a Francia fue porque teníamos nuestra fecha de casamiento. Yo estaba de novia con Joan a larga distancia, hacía un año, y nos íbamos a casar en París. Así que me mudé a Francia para preparar todas las cosas para el casamiento. Esta fue la primer mudanza, que fue cuando me fui de Argentina la primera vuelta. Después de casados y de estar viviendo allí un tiempo, decidimos volver a Buenos Aires por tres años. Y bueno, volvimos a Buenos Aires por el trabajo de Joan. Siempre fue por trabajo, las mudanzas. Y bueno, porque yo ya estaba embarazada de Santi a esa altura, y estaba contenta de que naciera cerca de mi familia. Partes más memorables. Ella se mudó principalmente por el trabajo de su esposo. Se llama Sean. Segunda pregunta fue sobre sus hijos y cómo las mudanzas y los países diferentes se afectaban. Lo siento, yo perdí la grabación de esta pregunta. Ya conocíamos, ya sabíamos cómo era. Así que nos mudábamos por otros tres años a Francia por ese motivo. Y Sofía nació ahí en Francia la segunda. Y después cuando decidimos mudarnos a Estados Unidos, fue porque hubieron varios motivos. Uno era porque no nos gustaba el sistema educativo, ¿no? Los chicos. Nos parecía que las escuelas eran muy rígidas y no se adaptaban a los chicos y los chicos pues tenían que adaptarse a la escuela. Creo que acá las escuelas tienen más en cuenta las diferentes y hay posibilidad de adaptarse a distintos niveles y a distintas formas de aprendizaje. Y en Francia nos pareció que eso no pasaba y que era muy rígido. Ese fue un motivo. Y el otro motivo fue que Sean quería volver ya a su país y tenía oportunidad de o renovar el contrato de trabajo en Francia o renovarlo aquí. Luego cuando nos mudamos, bueno, en genérico estuvimos cinco años. Estuvimos muy bien trabajando los dos. Yo también trabajaba como terapista en intervención temprana, terapista física en intervención temprana. Next up, vamos a preguntar de las actitudes de la gente a inmigrantes. Prejuicio o exaltación. Pienso que son una diferencia de las actitudes de las personas en dos otros países, los estados en dos en Francia. Sí, 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 son diferentes. Yo creo que la diferencia entre las personas cuando uno no las conoce, cuando uno las llega a conocer, es distinto a la actitud general que tiene la gente. En Francia fue muy difícil al principio conocer gente nueva y entrar en sociedad. Son muy rígidos y esa fue la impresión que me dio a mí. Son muy rígidos y poco flexibles. Mudamos por primera vez a Connecticut. Fue muy fácil. La gente, la actitud de la gente fue siempre muy de bienvenida. Partes más memorables. Gente diferente tiene actitudes diferentes. Y qué individuo es más importante que el país. Ahora, vamos a preguntar sobre las actitudes diferentes de los países diferentes. Y las actitudes de los países, las leyes de inmigración y leyes de personas que no quieren vivir por toda su vida, pero solo una poco. Por respecto a las leyes de inmigración, bueno, yo nunca tuve problemas con las leyes de inmigración. En mi experiencia personal, fue fácil adquirir la visa o la green card, pero reconozco que eso es un proceso largo para mucha gente. Yo personalmente no lo he vivido nunca. O sea, que no es una experiencia mía. Partes más memorables. Ella no tuvo problemas con las leyes de los países, pero ella conoce que las son un problema por mucha gente. Ahora, vamos a preguntar sobre cómo ella se siente de las leyes recentemente de inmigración. ¿Cómo se afectan las leyes de inmigración? No, no es la pregunta correcta. ¿Cómo te sientes de todas las leyes de inmigración, especialmente las novedades recentemente con la presidencia? Como decía antes, si bien no me afectan a mí personalmente, pienso que está demasiado rígido porque mete en el mismo saco a todos los casos buenos o malos o gente que viene a trabajar dignamente o gente que vivió acá toda su vida y de repente se tiene que volver a su país porque la deportan y no conoce a nadie, ni tiene familia ni nada porque vivió toda su vida acá. Es difícil de tener caso por caso, de estudiar caso por caso, pero creo que afecta a mucha gente negativamente. Cuando se hace una ley de inmigración, habría que tener en cuenta el afectar positivamente a la mayoría de la gente. Y bueno, hay algunos casos que son... Nunca va a ser perfecto para todos, pero hay que tratar de que sea lo más perfecto posible o que sea positivo para la mayoría. Y no va a ser caso en este momento. Partes más memorables. Las leyes de inmigración en este momento no funcionan para el beneficio de todas las personas, pero las leyes no se afectaban a ella. Bueno, es toda la entrevista. Muchas gracias para mirarlo. Gracias. 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 Gracias.